bueno hasta que al fin gente llegue al capítulo 12 dícese el final de temporada número 2 de one postman ni yo me lo creo yo me lo creo los que me acompañaron desde puro principio temporada 1 yo empecé por eso tengo un cariño especial porque empecé a ver one postman por primera vez en mi primer anime o el primer vídeo que grabamos en el canal fue la primera serie la primera reacción que un montón de cosas y aparte que la serie es demasiado bueno y quedó el capítulo número 11 para terminar cuando garo llega a silver flag silver plan bank y este y van a empezar a pelear pero por allá andas aitama como siempre más perdido que era que buscar a echan gallinero y entras anda por allá jugando nintendo pero ya sea con el traje y va yo digo que va a llegar esa una expectativa pero ocupo que me acompañe ustedes y también que me cuenten que quieren que veamos porque ya estamos terminando por agua postman y sólo me queda usted no se ha suscrito al canal escriba así para que ya que estamos viendo dragon ball y ya hemos visto varias cosas pero estoy terminando con pushman entonces queremos saber qué sigue después de one postman quieren que veamos entonces vamos a ir al capítulo número 12 y cierre de temporada de one postman pura vida a mí rojo peleando maestro y alumno ahora el ataque y la defensa armonizan perfectamente combate con el mismo estilo pero el debate es impecable es claro quién ganará pum yo digo que hay un contraataque bravo come que buenos gráficos come que demonios el viejo bastardo no suele enseñarse así con un oponente maldición me voy a desmayar estoy a punto de morir y ahí sigue mi rojo dándole que es ese estilo tan absurdo de quien lo aprendiste parece es del perro jaja aún no me derrota lo agarraré y tomaré ventaja no lo harás wow me encargué de esos kaijin como lo había prometido si jajaja solo falta la cara para mí que salga impresionado es un ave fénix si fuera 60 años más joven estoy seguro de que resistiría sin problema ajá ahora falta muy poco acabémoslo van si es que es tema de hierro yo creo jazzy acompañado del viejo bomb sensei del puño de remolino acero cortante no sienten vergüenza de atacarme los dos a la vez aunque fingiera llorar y suplicara por mi vida cyborg demoniaco no me dejaría ir no veo otra salida de esto hasta aquí llegó papi matarlos a los tres y eso es imposible vas a pagarme por todo el dolor que le provocaste a charanco sufre a charanco o si el original para héroes y kaijin tú también jugarás ¿verdad Garou? vamos amigo ah de acuerdo cantarada Justice Man está aquí jaja batada de Justice Man ten más cuidado eso debió dolerle hacían bullying seguro era bueno bueno entonces ¿por qué no eres tú el kaijin? ¿qué? ¿por qué no eres tú el kaijin? ¿qué es esto? ¿mi vida está pasando frente a mis ojos? todo esto está mal de que ya se va a morir ¿cómo se llamaba? ahora tú eres el kaijin ¿entendiste? es cierto era Tachan el niño más popular de la clase ¿qué sucedió aquí? ¿qué pasó? Garou se peleó estábamos jugando y de repente Garou se enojó se puso como loco solo estábamos jugando sí quiere echar las culpas ahora dime Garou ¿por qué te peleaste? no lo sé ¿es cierto que te pusiste violento por jugar a héroes y kaijin? jaja Tachan siempre quiero decir ¿no distingues la diferencia entre realidad y fantasía? no, no fue por eso siempre soy el kaijin y tú fuiste el que perdió el control y por eso recibirás el castigo no fue porque me desagradara ser el kaijin o me molestaba que Tachan siempre fuera el héroe no tampoco fue por eso sino porque lo trataban mal porque su juego me parecía increíblemente disparejo e injusto héroes y kaijin solo es un juego infantil basado en programas para niños todos pueden elegir el rol que jugarán Tachan era el más popular es como policías y ladrones aquí no tenía amigos siempre era el rechazado todos sabían quién sería el héroe nunca tuve una oportunidad en el infierno golpe cruzando de chasis man oye ¿por qué te quitaste? ¿eh? no dejen que Garou se mueva jajaja muy bien ooooh nunca había una situación en la que un kaijin ganara tú siempre eres el perdedor patada de justice man Garou el kaijin apestoso ha muerto que bruto si y después se sacó el kaijin quiero volver a ser el kaijin en tus juegos si gano esto terminó promete que me dejarás en paz para siempre chicos sostenga a Garou un momento holga en eso es trampa déjenme quiero pelear solo contra Tachan escucha como no han tenido Garou se quedan como la alfua se lo llevó eso es la selección de kaijin no dispara dispara Garou es un kaijin ahora les dispararé a los dos y terminaré con esto escúchame compañero me llevaré a Garou conmigo te dejaré a los dos a ti ah pero mientras habla no dispara ahora si eso si es un señor kaijin oh que bueno este señor nunca me había convencido hasta ahorita carrie viejo él se llama carrie viejo hola carrie viejo ¿cuál es su gran plan? nadie les pidió que se metieran quieres calmarte Sentichoro se encargará del resto es una catástrofe viviente acaba con todo a su paso admiro como destruye todo indiscriminadamente ¿y Saitama? ¿y Saitama? cuando hayan caído tienes que seguir golpeándolos hasta que los elimines por completo esos héroes tirados en el suelo podrían vivir para pelear otro día pero no te preocupes Sentichoro se encargará Sentichoro por mí pueden irse al demonio ellos son mis presas basta de eso no te retuerzas come mierda oiga lo malcriado ¿por qué estás enojado? es tu culpa por no haberlos matado los únicos héroes con la capacidad de vencer a Sentichoro son la esper cuyas habilidades son insuperables tornado del terror ¿qué más? conocido como el humano más fuerte que casi mató a Sentichoro hace dos años Sentichoro colabora con la asociación Kaijin solo para tener la posibilidad de vengarse de Blast está dedicado por hacer todo a su alcance para atraer al héroe número un cari viejo cari viejo esos héroes clase S carecen de la capacidad para escapar de su situación actual Silver Fang se jacta de una técnica sin igual pero solo es efectiva contra oponentes de cierto tamaño las aptitudes de Cyborg demoníaco son excepcionales pero su fuerza está limitada por la potencia de sus componentes esos tres emprenderán una muerte segura cari viejo está dorado aquí viene listo llenos esto es torno entendido si yo peleara seguro sería como hamburguesa doble con papas algo así o por lo menos algo golpeó funciona como el contraataque perfecto no le hicieron nada se los va a llevar no se los llevó prever eso sí pero teníamos una sola oportunidad con esa técnica gracias por ayudarnos llenos claro no hay problema fue un ataque devastador y contraataque contraataque millón de pedazos demonio terminamos con él seguro no se regenera se los dije se los dije ah cada vez que muere le sale una cara rayos la maldita bestia solo mudó de piel oh el futuro necesita héroes jóvenes como tú escúchale a ver primero que va a hacer llegó la hora de seguir el consejo que me dio no me rehúso a eso vamos a ver llenos es un suicidio tus cañones no servirán contra él parece que está montada en una montaña rusa sentichoro gogetzu incluso garou todos están en la asociación kaegin era imposible evitar esta pelea pum ahí viene oh ay lo mordió un dedo pum ah voy a partir en dos yo creo o partió en dos en una pelea oh vea llenos ese llenos que manera ah si no pum cañón cañón de incineración ultra espiral oh otra vez lo quemó pero todas llenos ya nos va otra vez para taller jajajaja se regeneró y ahora quien podrá ayudarnos y cuando lo lograra me convertiría en el símbolo que aterra sus corazones porque otra razón sería un cazador de héroes eso sí jajajaja tu poder ni siquiera se acerca al de sentichoro o al de los líderes de la asociación bueno y Saitama que tranquilazo ese tenemos un problema nos está empujando a la ciudad los civiles a o o o o o o o o o si porque él anda detrás de blast está asustado jajaja 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 pidi ó información que pudiera usar para provocar a sentichoro planea traer al caigín para enfrentarlo cara a cara sé que es confidencial pero le conté sobre blast y su última pelea y que respondió lo único que dijo fue entendido Y ahora que va a hacer A pelear O sea que tengo miedo De ese pleito Ahí está Saitama Tome O sea necesitamos en ese momento O sea ser el mejor héroe de toda la historia Yo creo Ni él se lo cree Ni yo me lo creo Ni King tampoco En su cara perras Si estaba aquí Si Que bueno que vinimos Quien te viera Darle un puñetazo en la cara Ese insecto me reanimo Es insecto En el juego En serio seguí enojado por eso Saitama sensei Necesito saber algo ¿Qué pasa? ¿Qué cree que me esté haciendo falta? Jajaja Jajaja Es poder ¿No? Muchísimas gracias sensei Jajaja Jajaja Es un símbolo de fortaleza De lo que aspiro a ser Pero es que lo Lo reventó Es cierto, eso quedó en el aire Pronto conocerás a Lord Orocho Bueno, señoras, señores Niños, jóvenes, adultos Pero, qué capítulo más bueno Primero, que nos Silver Frank y el otro señor Porque no me acuerdo si el nombre Pero cuando yo decía Isaitama, que Isaitama, que Aparece King Y yo dije, ¿Cómo King se le va a meter Si King patea más un trago? Y sale Saitama destruyéndolo La asociación tiene que darle un homenaje de honor de héroe a Saitama Pero todavía queda abierto Porque vamos a tener la tercera temporada No nos salga Reaccionamos a la tercera temporada Pero qué capítulo más bueno En serio Jamás creí que me iba a emocionar Lo que me emociono viendo estos capítulos Muchísimas gracias por acompañarme a terminar La temporada Número 2 de One Punch Bank Esperemos la tercera Vamos a buscarla Por ahí les vamos a decir Cuántas fechas O si ustedes saben Escríbanlos en comentarios O algo así Y Nos vemos próximamente Recuerden estar pendientes Qué vamos a subir Qué viene O comentennos Qué quieren que veamos Pura vida Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!